Música Hoy vamos a hablar de uno de los grandes personajes de nuestra historia Una figura casi, casi mítica Al que consideramos héroe a pesar de que no murió en el campo de batalla Me refiero al brujo de los Andes Al líder de la resistencia de la breña Andrés Avelino Cáceres Gracias a Cáceres obtuvimos nuestra más importante victoria en la guerra con Chile En la batalla de Tarapacá en 1879 Luego él se convirtió en presidente de la república En el periodo conocido como la reconstrucción nacional De todo eso vamos a hablar el día de hoy De su faceta militar, de su faceta política Y por supuesto también de su vida Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú ¡Gracias! 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 Cáceres fue por excelencia un hombre de armas. Si Grau es nuestro gran héroe naval, Cáceres es el gran militar de tierra, el que ganó sus ascensos a pulso en el campo de batalla. Si bien nuestros héroes de la guerra con Chile son admirables, muchos de ellos pelearon sabiendo tal vez que estaban destinados al sacrificio. El caso de Cáceres es distinto. Él siempre creyó en la victoria, en el triunfo. Esta es su historia. El caso de Cáceres es un hombre de la guerra. el 10 de noviembre de 1836. Sus padres eran propietarios de grandes haciendas. El padre de Andrés Avelino Cáceres tenía ancestros españoles. Se llamaba Domingo Cáceres. Era un hacendado y partidario de la causa libertaria. De hecho, fue uno de los que firmó el Acta de la Independencia de 1821. Su madre fue la matrona ayacuchana Justa Dorregaray Cueva, vinculada a la legendaria Catalina Huanca y a la estirpe de los caciques Apo Alaya. En su infancia, en su casona ayacuchana y en las haciendas de su padre, Andrés Avelino Cáceres pudo establecer contacto con indígenas y de ellos aprendió sus costumbres y el quechua. Y esa información fue luego valiosísima para él, porque le permitió relacionarse de mejor manera con sus tropas de origen andino y campesino. Él es Cáceres Dorregaray. La familia paterna es ayacuchana, pero la madre desciende de la familia Dorregaray de Chupaca. Y hay una tradición oral por la cual Dorregaray serían descendientes de Catalina Huanca. Cáceres siguió estudios escolares y superiores en su natal ayacucho. En 1854, cuando tenía 17 años, se plegó a la rebelión que Ramón Castilla había encabezado contra el presidente Echenique, quien estaba involucrado en serios casos de corrupción. El joven ayacuchano truncó sus estudios universitarios y se enroló en el ejército de Castilla con el grado de subteniente. Él ve pasar por Ayacucho las tropas al mando del general Castillo que pertenecían precisamente a las tropas del general Ramón Castilla. Y ya a los 17 años se pliega a esas fuerzas y de ahí inicia su carrera militar. Un poco llamado también por ese sentimiento patrio de querer luchar, defender al Perú, que él ingresa a esta revolución, a esos ideales liberales, porque no te olvides que él había estado en la adversidad de Ayacucho. Claro que supongo que no es igual que las adversidades de hoy día, pero era una visión mucho más libre, que estaba de moda el pensamiento liberal, porque esa revolución de Castilla es una revolución liberal. Cáceres reforzó su admiración por Ramón Castilla cuando éste decretó la abolición del tributo indígena y la esclavitud. La firma de estos importantes decretos se produjo en Huancayo, en casa de la señora Bernarda Pielago, tía de Cáceres. Bernarda Pielago, propietaria de una importante hacienda, Tucle. Toda una figura en Huancayo y Cáceres se aloja en casa. Bernarda es su tía y se aloja en su casa en 1854. Y ahí Castilla firma la abolición de la esclavitud, la supresión del tributo indígena. En enero de 1855, Cáceres participó en Lima en la Batalla de la Palma, decisiva victoria de Castilla sobre Echenique. Se inició así el segundo gobierno del caudillo tarapaqueño, quien estableció una constitución de carácter liberal. Andrés Avelino Cáceres fue un leal y valiente partidario de Ramón Castilla y como tal, lo acompañó en varias campañas militares que Castilla comandó. De hecho, Cáceres era capitán cuando le tocó defender a Castilla del ataque de Manuel Ignacio de Vivanco, que se rebelaba contra el entonces presidente. En la toma y asalto de Arequipa, reducto de Vivanco ocurrida en 1858, Cáceres fue herido en la cara. Se recuperó rápidamente y regresó al ejército, pero claro, con una cicatriz que le cruzaba el párpado izquierdo y por la cual se ganó el apodo de El Tuerto Cáceres. La parte más interesante es en Arequipa, cuando él casi cae herido de muerte. Y el mariscal Castilla tiene unas palabras premonitorias sobre él, y le dice herida grave, muy grave, pero no mortal. Está preparado para misiones muy superiores. Un pasaje premonitorio sobre la vida del mariscal. En 1859, el gobierno ecuatoriano ofreció territorio peruano a sus acreedores británicos como parte del pago de su deuda externa. Tras fracasar los intentos diplomáticos, el gobierno de Castilla envió una expedición contra el Ecuador. En enero de 1860, el ejército peruano desembarcó en Guayaquil sin encontrar resistencia. Con el grado de capitán, Cáceres formó parte de esa victoriosa expedición. Los ecuatorianos retrocedieron en su arbitraria medida y las tropas de Castilla retornaron al Perú. En 1862, Cáceres fue nombrado ayudante de la legación peruana en Francia. El oficial ayacuchano aprovechó este viaje a Europa para tratarse la herida del ojo y aprender tácticas militares. Él estudia en la Academia Sancer de París. Es una academia militar muy importante. Y pienso que eso puede haber sido muy influyente porque los franceses tienen la experiencia del combate durante la invasión de México. tienen que enfrentar guerrillas mexicanas. Así que es posible que Cáceres haya conocido algo de la experiencia de la guerrilla mexicana. De regreso al Perú, Cáceres participó en la rebelión de Mariano Ignacio Prado contra el gobierno de Peset. Peset se había mostrado débil ante las ambiciones españolas de apoderarse de nuestras riquezas guaneras. En mérito a su desempeño en esa victoriosa campaña, Cáceres fue ascendido a teniente coronel. Durante el combate del 2 de mayo de 1866 en el Callao, Cáceres prestó servicio en el fuerte Ayacucho, desde donde repelió los fuegos de los buques españoles. Es uno de los raros militares del siglo XIX que hace toda la carrera en armas. Desde la Batalla de la Palma hasta el inicio de la guerra con Chile al que llega con grado de coronel, todos sus ascensos son por acciones de armas. Porque hay muchos militares que se convierten en militares a raíz de golpes de Estado. Se dan títulos de coroneles, generales, directamente sin hacer la carrera. Cáceres se retiró de las milicias por algún tiempo para dedicarse a labores agrícolas en el Valle de Pampas. Se reintegró a la vida militar en 1872 con el fin de oponerse a la suplegación de los hermanos Gutiérrez, militares que habían desconocido el triunfo electoral de Manuel Pardo. Vencidos los Gutiérrez, el gobierno civilista le otorgó a Cáceres la subjefatura del batallón Cepita. Cáceres al poco tiempo develó un amotinamiento de sargentos de ese batallón. En reconocimiento a esta acción se le otorgó el mando del Cepita. De esta forma se dedicó a instruir a aquel escuadrón que más adelante lo acompañaría en gloriosas jornadas. En 1874, el gobierno de Manuel Pardo enfrentó el levantamiento de Nicolás de Píérola, personaje con quien Cáceres mantendría una relación conflictiva. Cuando Pardo llega al poder tiene que enfrentar permanentemente complots militares y uno de los grandes conspiradores es Píérola. Más que adhesión a Pardo, yo diría que Cáceres es un institucionalista. Y Píérola es el conspirador, entonces están enfrentados. Ascendido a coronel, Cáceres fue destacado al Cusco. En 1876 pidió licencia para viajar a Lima y casarse con su gran amor, Antonia Moreno Leiva. El matrimonio tendría tres hijas, Zoila, Hortensia y Rosa. De vuelta a la Sierra Sur, Cáceres asumió la prefectura del Cusco sin perder el mando de su inseparable batallón Cepita. Al acercarse la guerra con Chile, el Cepita se unió al batallón 2 de Mayo y formaron la segunda división del ejército peruano. Ya por aquel entonces, Cáceres era un militar muy identificado con la tropa y la oficialidad. Un conductor de masas que tiene una plena empatía con sus subordinados e incluso con sus superiores. Entonces eso es lo que a él se hace que la gente lo siga, porque lo entiende, lo ve igual a igual porque habla el único idioma. la niña. Gracias por ver el video. Chile le declaró la guerra al Perú en abril de 1879. En octubre de ese año, Grau ya estaba muerto y el Huáscar capturado. Luego se dio inicio a la invasión chilena. El 2 de noviembre, Cáceres estuvo entre los valerosos defensores de Pizagua. A los pocos días se libró la Batalla de San Francisco, que significó el quiebre del ejército peruano-boliviano. Tras esa confusa refriega, los bolivianos se retiraron a su país y el disminuido ejército peruano, al mando del general Juan Buendía, se replegó al pueblo de Tarapacá. En medio del desconcierto generalizado, Cáceres mantuvo la disciplina y el orden entre su tropa. Solo alguien con carácter e iniciativa podía sacar de letargo a nuestro alicaído ejército. Los chilenos destacaron una fuerte división para asestar el tiro de gracia a los peruanos, pero se llevaron una sorpresa. El 27 de noviembre de 1879, se libró la encarnizada Batalla de Tarapacá. Las tropas desmoralizadas, cansadas, sin zapatos, que no tenían incentivo de nada, son avisadas de la presencia de los chilenos. Cáceres, haciendo gala a ese genio militar que le caracterizaba, de inmediato mueve su división que estaba conformada por el batallón Cepita, que fue su batallón de siembre, y el batallón 2 de mayo. Y junto con ellos se encabeza una contraofensiva, escala en los cerros, se enfrenta a los chilenos y les da una derrota preexcepcional. La victoria de Tarapacá salvó el orgullo nacional. Los chilenos dejaron centenares de muertos y heridos en el campo de batalla. Sin embargo, este triunfo no pudo cambiar el curso de la campaña. El ejército peruano tuvo que enterrar los cañones capturados al enemigo y seguir su penosa retirada hacia Arica. En Tarapacá, Andrés Abelino Cáceres vio morir en batalla a su hermano, el teniente Juan Cáceres. En mayo de 1880, los chilenos avanzaron sobre Tacna, donde acantonaba un renovado ejército aliado al mando del presidente boliviano Narciso Campero. En la decisiva batalla de Tacna, Cáceres, al mando del Cepita, cargó a la bayoneta contra las líneas enemigas. La superioridad numérica y de armamento inclinó la balanza a favor de los chilenos. Cáceres perdió dos caballos en la lucha y el Cepita fue reducido a menos de un centenar de hombres. La actuación de Cáceres es notable. Él recorre todo el frente, batalla, lima las tropas, combate, se repliega, vuelve a atacar, hasta que no le dan malas fuerzas y cae todas las tropas que llegan derrotadas. Cáceres propuso al Estado Mayor peruano que los restos del ejército apoyasen a la guarnición que quedaba en Arica. Pero para los jefes peruanos, la campaña del sur estaba concluida. Los bolivianos se retiraron definitivamente de la lucha y el jefe peruano, Lizardo Montero, se fue a Arequipa con sus escasas tropas. Así, Arica quedaba librada a su suerte. Cáceres se dirigió a Lima, ofreciendo sus servicios al dictador Nicolás de Piérola. Frente a la casi inexistencia de un ejército profesional, Piérola organizó una milicia formada por vecinos de Lima y reclutas del interior del país. Se establecieron dos líneas defensivas que resultaron desastrosas. El dictador desoyó los consejos de los experimentados jefes militares como Cáceres. Piérola era militar, era civil que improvisa una defensa en Lima. Una defensa que salía de todos los cánones militares. Y el pecado mayor que tiene es de retirar a los oficiales de carrera y colocar en su lugar a personal civil con grados militares. Hay dos iniciativas de Cáceres que pudieron cambiar el curso de la guerra que no fueron aceptadas por Piérola. Primero, hacer, movilizar un cuerpo de ejército por Guachipa y Pamplona para rodear al ejército chileno y atacarlo desde atrás. Eso era posible. No fue aceptado por Piérola. El 13 de enero de 1881 se libró la Batalla de San Juan. La línea peruana fue sobrepasada. Tras el inicial repliegue peruano, Cáceres, al mando de su división, pretendió contraatacar, pero no tuvo los suficientes refuerzos. Los chilenos tomaron el morro solar e incendiaron chorrillos. Dueños de la situación, numerosos soldados enemigos se embriagaron y se pelearon entre ellos. Observando la humareda, Cáceres intuyó esta situación y quiso realizar un ataque nocturno sorpresa. Cáceres, viendo el incendio de chorrillos, el saqueo, calcula correctamente que el ejército chileno se ha dedicado al pillaje y que están borrachos. Pido un cuerpo de 2.500 personas para atacar en ese momento. Podía haber cambiado el curso de la guerra. La audaz solicitud de Cáceres fue rechazada por Piérola. En cambio, el dictador aceptó una tregua planteada por los chilenos. El 15 de enero de 1881, las fuerzas de Manuel Baquedano rompieron el armisticio y lanzaron un furibundo ataque sobre la línea de Miraflores. La lucha se concentró en el ala derecha peruana, donde estaban los reductos al mando de Cáceres, quien logró resistir el ataque chileno y pasó a la ofensiva, haciendo retroceder a los invasores. La falta de refuerzos contuvo su empuje. En la batalla de Miraflores, el valiente Andrés Avelino Cáceres desafió a la muerte. De hecho, yo creo que no lo mataron de puro milagro. Porque imagínense, una bala de los chilenos destrozó el anteojo por el que él observaba la batalla. Otra atravesó su quepi rozándole el cráneo. Finalmente, una le dio en la pierna. Y así, herido y adolorido, él intentó reordenar a las tropas para continuar en la batalla. Pero, lamentablemente y con gran pesar, vio cómo ésta se perdía. La derrota del ejército peruano en Lima hizo pensar en el fin de la guerra. Piérola marchó a la sierra. Pero Cáceres no pensaba rendirse. Concluida la batalla de Miraflores, Cáceres, a pesar de estar herido, llegó hasta el Palacio de Gobierno de Lima. Una vez allí, habló con las autoridades y les dijo que todavía era posible reunir a los soldados dispersos y ofrecer una última resistencia. O, en todo caso, trasladarlos a la sierra. Lamentablemente, la herida que tenía en el fémur se le complicó y tuvo que ser llevado hasta una ambulancia que se encontraba cerca del convento de San Pedro, en el actual Girona-Sálvaro. Una vez ocupada Lima, el 17 de enero de 1881, los chilenos se dedicaron a buscar afanosamente a Cáceres. Ya se imaginarán. Evidentemente, se la tenían jurada porque Cáceres los había vencido en Tarapacá y les había dado dura pelea en Lima y en Tacna. Por fortuna, Cáceres pudo evitar esta persecución gracias a varios leales que lo escondieron. Uno de esos primeros escondites fue justamente aquí, en el convento de San Pedro, en uno de sus espacios más íntimos, la celda del Padre Superior. Recuperado parcialmente de sus heridas, Cáceres partió secretamente a la sierra en abril de 1881. Ya en Jauja, el coronel ayacuchano se reunió con Nicolás de Pierola. Se va a darle el encuentro a Pierola, que ya había salido de Lima. Pierola, dictador que mantiene la presidencia, lo nombra hacia junio de 1881 el jefe político y militar de los departamentos del centro. Cáceres disponía de una reducida tropa y los chilenos enviaron un destacamento para arrasarlo. En Quebrada Onda, Junín, Cáceres disfrazó a un grupo de auquénidos con sombreros, haciéndolos pasar como soldados suyos. Engañados, los chilenos decidieron no atacar. Estaban haciendo la leyenda del brujo de los Andes. En Lima, los enemigos aceptaron la formación de un gobierno provisional peruano. Este fue asumido por Francisco García Calderón, quien se negó a aceptar la paz con sesión territorial, ante lo cual fue enviado preso a Chile. La presidencia recayó en el almirante Lizardo Montero, quien se encontraba en Arequipa. En medio de la anarquía reinante, Cáceres reinició las acciones contra los invasores. Solo a una persona con su carácter se le puede ocurrir que es posible continuar la guerra, ¿no? Lo que plantea, ¿no? Habían recursos al interior, había gente, pensé que podíamos desarrollar una guerra en pequeño, guerra en pequeño o guerra de guerrillas, para obligar al enemigo a negociar en mejores condiciones. Hacia fines de 1881, Cáceres ha logrado ya constituir un ejército de mediana importancia, ¿no? A él lo han nombrado en junio jefe político y militar, y hacia diciembre ya ha logrado formar un ejército que llega incluso a Ochocica y a tener ahí tiendas de campaña y de esa manera amenazar el gobierno chileno en el Perú. La fortaleza física de Cáceres soportaba las peores privaciones y las incesantes marchas a través de vastas cordilleras, desiertos, quebradas y barrancos. El guerrero ayacuchano conocía bien el idioma indígena y con él inspiraba coraje y devoción a los soldados quechuas que lo acompañaban. Antes seguramente la gente de la sierra también todos hablaban quechua. Yo me acuerdo que en el Cusco quienes mejor hablaban eran los hacendados. Los hacendados hablaban muy bien quechua, en este caso Cáceres sí. Y por eso también es la cercanía que tiene todo el ejército con él que lo llamaban Taita. Taita, ¿no? Taita Cáceres. Desde Lima, mucha gente se las ingeniaba para colaborar con las tropas de Cáceres. Ese era el caso de su propia esposa. En una ocasión, burlando la vigilancia chilena, Antonia Moreno envió un pequeño cañón al ejército de la resistencia. Y no saben cómo transportarlo. Y entonces fingen un entierro, un cepelio, y en el ataúd esconden un cañón. Y lo sacan con toda esa costumbre de arrastrar a caballos el ataúd y que va haciendo un cortejo acompañando al cadáver. Y lo sacan por el cementerio, el permítelo maestro, y por ahí los llevan a la sierra sentada en el cañón para poder salvar la vigilancia chilena. Antonia Moreno y sus tres hijas lograron escapar de Lima para reunirse con el caudillo. Salieron acompañadas por uno de los leales ayudantes de Cáceres, disfrazado de carretero. Antonia Moreno se convirtió así en el símbolo de la mujer peruana aguerrida y valerosa. La buscaron, ella ha escapado hasta subiéndose al techo de su casa cuando intentaron tomar la prisionera y después sale para salir de Lima. También es una epopeya. Es una epopeya, tiene que ir en una carreta con ramas de algodón, de lo que hubiera, y se lleva así a sus tres hijitas. Ante la amenaza de Cáceres, los chilenos enviaron expediciones para combatirlo. Fue así que el 5 de febrero de 1882, Cáceres sostuvo un exitoso combate contra sus perseguidores en Pucará. Una semana después, el valeroso ejército de la Breña fue diezmado por una terrible tempestad en el paso de Julcamar, pero sus soldados lograron sobreponerse y llegar hasta Ayacucho en febrero de 1882. En esta ciudad, Cáceres reorganizó milagrosamente el ejército de la resistencia. Permanentemente está combinando formar fuerzas irregulares, guerrillas, al mismo tiempo que levanta un ejército regular, el ejército del centro. Llega a tener 5.000 efectivos. Para movilizar al campesinado indígena, Cáceres tenía una serie de ventajas. Era de la región, hablaba perfectamente del quechua, era el primero en el combate, comía lo mismo que sus soldados. En el ejército de la Breña, las mujeres jugaron un papel muy importante. Fueron las famosas rabonas, que tenían en Antonia Moreno de Cáceres una figura referente. Los ejércitos se movilizan con mujeres, las despectivamente denominadas rabonas. Es decir, no existe aparatos de intendencia, logística como los ejércitos modernos. Y por lo tanto es natural que detrás de los soldados vayan sus mujeres, que les preparan la comida, les lavan la ropa, los cuidan cuando estaban heridos. En las arriesgadas correrías por la sierra, Antonia Moreno perdió un hijo, el único hijo varón de Cáceres. El único hijo varón de Cáceres muere a consecuencia de todos los galopes y toda la campaña que tiene que hacer doña Antonia. Pero lo da todo, cuando no hay recursos ya para levantar la resistencia, se vende las haciendas que tiene Ayacucho para financiar la campaña. Dispersando sus fuerzas, los chilenos ocuparon Huancayo, Jauja y los valles aledaños. Allí cometieron una serie de atropellos contra la población. Cuando Chile moviliza sus fuerzas al interior, lo hace con las instrucciones de abastecerse en el terreno, es decir, saquear y pillaje para abastecer estos recursos. Súmale a eso el racismo del ejército chileno, creado en las guerras de la frontera contra los mafuches, tehuelches, pingunches en Chile, cometen muchos abusos en la sierra central y eso moviliza una tremenda reacción anti-chilena, un nacionalismo negativo contra el enemigo común. En ese contexto, Cáceres decidió pasar a la ofensiva y coordinó un ataque conjunto entre su ejército y las guerrillas. Es así que en julio de 1882, se realizó una incursión peruana simultánea en Pucará, Marcavalle y Concepción. El resultado fue un rotundo triunfo. En el pueblo de Concepción, ubicado en el corazón del Valle del Mantaro, fue exterminada una compañía enemiga al mando del capitán Ignacio Pinto, sobrino de un expresidente chileno. La batalla de Concepción indudablemente forma parte del imaginario chileno y de la identidad chilena. El triunfo fue total por parte del Perú. Como señalaban los usos y costumbres de la guerra en ese momento, se pide a los chilenos que se rindan, los chilenos desisten la rendición y hay un ataque y la verdad es que exterminan a este pequeño destacamento. La ofensiva que hace en Pucará, Marcavalle y Concepción provoca 600 bajas al ejército chileno que tiene 3.000 hombres. El ejército chileno abandonó precipitadamente la sierra central, dejando gran cantidad de armas y municiones. El 19 de julio, ante la algarabía del pueblo, el ejército de la Breña ingresó a Targa. Se había logrado liberar de los invasores al departamento de Junín. Se trataba de una gran victoria de la resistencia peruana. Pero esto generó una tremenda crisis en Chile, una crisis política, una interpelación, etc. Cáceres tiene la gran habilidad de movilizar el patriotismo en el campesino de la sierra central. En un momento en que el estado peruano ha colapsado, no hay mecanismos de coerción y hay un extraordinario nacionalismo campesino. Explicable, creo, porque la sierra central, la diferencia de otras regiones, es una región donde existe el campesino independiente. El recuerdo de la guerra con Chile en la sierra central es efectivamente distinto del que tenemos en Lima o del que tenemos en otras partes del país. Es un recuerdo victorioso. Y es un recuerdo victorioso porque en efecto fue victorioso. El recuerdo de Cáceres ha quedado grabado en esa zona del país. En el Valle del Mantaro se baila hasta hoy la danza Los Avelinos, originaria del distrito de San Jerónimo de Tuná, en Junín. Los pobladores de esa zona integraron el ejército de Cáceres. Los Avelinos prácticamente eran los llamados guerrilleros de don Andrés Avelino Cáceres, que se inmersaban en las huestes chilenas con pseudónomos propios de ellos, apodos, para así estar en contacto con ellos y ver prácticamente qué tramaban contra Perú los Avelinos. Por eso a veces son rotosos, harapientos. Música Música La campaña de Labriña significó el tremendo esfuerzo del pequeño ejército de Cáceres, y de montoneras y guerrillas por detener el avance y los abusos del ejército chileno. Por más de dos años, Andrés Avelino Cáceres se convirtió en la piedra en el zapato del ejército de invasor, que además estaba sumamente engreído con sus victorias anteriores. En agosto de 1882, el general Miguel Iglesias lanzó en Cajamarca el llamado Grito de Montán. Para Iglesias era hora de poner fin a la guerra que desangraba al país. Nombrado presidente regenerador, Iglesias empezó las tratativas de paz con los chilenos. Música Lizardo Montero en Arequipa y Cáceres en Tarma repudiaron la posición derrotista de Iglesias. Música En 1883, el jefe de ocupación chilena en Lima, Patricio Lynch, lanzó otra fuerte ofensiva sobre Cáceres. El ejército de Labriña se vio obligado a marchar al norte, llegando al callejón de Guayas. Los breñeros remontaron la cordillera y cruzaron la quebrada de Yanganuco. Cáceres decidió dejar a su esposa e hijas en Guaraz. Música Cáceres y sus acompañantes se acercaron a nosotras y nos abrazaron cariñosamente. Cáceres acarició a sus hijitas intensamente emocionado. Fue desgarrador, como si mil puñales nos hubieran atravesado el corazón. En julio de 1881, en el pueblo de Guamachuco, Sierra de la Libertad, se realizaría la última batalla de la guerra. Cáceres se vio obligado a combatir en desventaja y el resultado fue adverso para los peruanos. Música Cáceres tiene que combatir contra un ejército chileno guiado por peruanos. Y en sus memorias él cuenta que después de la batalla de Guamachuco, la última gran batalla, el ejército chileno se dedicó a los días siguientes a buscar a los heridos y rezagados peruanos para rematarlos. Ahí fue que fue fusilado Leóncio Prado. Jorge Basadri hizo un juicio duro, pero creo que tiene elementos verdaderos. Dice, solo le faltó una cosa a Cáceres para su consagración, que hubiese sido apoteósica, no morir en Guamachuco. Música 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 Luego de Guamachuco, Cáceres escapó otra vez de los chilenos y llegó hasta Ayacucho buscando reorganizar un nuevo ejército. El líder de la breña escribiría en una carta. Música Me siento aún firmemente resuelto a seguir consagrando mis fuerzas a la defensa nacional, pues el desastre sufrido, lejos de abatir mi espíritu, ha avivado, si cabe, el fuego de mi entusiasmo. Música Esa cerquedad de no rendirse es muy andina, esa es su parte andina, que le aflora él. Pero también ahí aflora esa concesión optimista, pensar que sí va a ganar, ¿no? Pensar que, y él lo dice en su memoria, no importa no ganar, pero al menos conseguir una paz que no sea de rodillas, ¿no? Música Retirados los chilenos del Perú, Cáceres emprendió una lucha contra el gobierno de Miguel Iglesias. Luego de marchas y contramarchas, en 1885 consiguió derrocar. Cáceres quiere seguir luchando en la sierra y se da la curiosa situación que el Perú, luego de terminar una guerra que fue sangrienta, que fue terrible, como la guerra del Pacífico, pasa a una guerra interna, ¿no? De una guerra externa pasamos a una guerra interna, a una guerra civil, donde Cáceres parte del principio que se niega al tratado que ha dado esta sesión territorial, pero que también está persiguiendo derrocar a iglesias para ser el presidente. Hay un cambio muy importante en Cáceres, ¿no? Porque, digamos, el campesinado era imprescindible mientras esto fue una guerra nacional. No podías hacer una guerra con Chile sin el apoyo campesino. Pero para llegar al poder necesitas el apoyo de los terratenientes. ¿Y cuáles son las reivindicaciones básicas de los terratenientes en ese momento? Primero, el desarme de los indígenas y en segundo lugar, la recuperación de las haciendas. Convocadas las elecciones, a la cabeza del Partido Constitucional y con el apoyo de los civilistas, Cáceres asumió su primer gobierno desde junio de 1886 hasta 1890. El militar buscó reactivar la economía, promoviendo la inversión extranjera. Es así que llegó al Perú la London Pacific Petroleum Company, que inició la explotación de los yacimientos de Cabrea y Pariñas en Paita. Asimismo, se firmó el contrato GRACE, por el cual la Peruvian Corporation administraría por 66 años los ferrocarriles peruanos, recibiría 3 millones de toneladas de guano y estaría autorizada para tener libre navegación por el lago Titicaca. A cambio, la Peruvian se comprometió a cancelar totalmente la deuda externa peruana. Terminada la guerra, hay que saldar las deudas. El Perú ya se había declarado en quiebra en 1876 en medio de la crisis mundial. La pérdida de los territorios, el guano, el salitre, etc. Entonces, Cáceres decidió firmar el contrato GRACE, que es el contrato más entrevista del siglo XIX. Está abierto al debate si era posible otra alternativa, pero lo cierto es que es un contrato que entregó la economía peruana al capitalismo inglés. Para Jorge Basadre, el país necesitaba vivir por fin en unidad, en paz y en orden después de una pesadilla de 6 años. En 1890, fue elegido presidente el general Remigio Morales Bermúdez, integrante del partido de Cáceres. El héroe de la breña fue nombrado ministro plenipotenciario en Europa. A su regreso, siguió siendo el líder del partido constitucional. Morales Bermúdez murió en 1894 y se desató una gran crisis política. Se convocaron a elecciones. Cáceres fue el único candidato y asumió así su segundo periodo de gobierno. Fue entonces que estalló la revolución acaudillada por Nicolás de Píérola. Los antiguos grandes enemigos, los civilistas y los pierolistas, se van a unir contra él. Hacen un frente civilistas, pierolistas y el partido liberal de Augusto Durán, un guanoqueño. Según la anécdota que cuenta Basadre, estaban discutiendo quién debiera encabezar esto y la pregunta fue muy simple, quién sabe matar a caballo, ¿no? Porque era una guerra civil. Píérola sabía matar a caballo, bueno, ese es el que llegó al presidente, ¿no? Paradójicamente, Píérola encontró apoyo popular en el interior del país, donde Cáceres había tenido antes tanto respaldo. Respaldo que se había quebrado cuando el militar convertido en presidente rompió su vínculo con las comunidades. Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Píérola fueron protagonistas de una tremenda enemistad que nació en la guerra con Chile, cuando Píérola se negó a escuchar los consejos de Andrés Avelino Cáceres en materia militar. En 1894, Píérola organizó a un grupo de montoneros e hizo una especie de ejército con el que marchó sobre Lima. Este cuadro que encontramos en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, sí, el de Pueblo Libre, el que siempre les digo que vengan a visitar, representa ese momento, la entrada de Píérola y su ejército a Lima por Cocharcas. La lucha fue sangrienta. Para evitar un mayor derramamiento de sangre, Cáceres decidió declinar su mandato. Había perdido el apoyo popular, que era su gran capital. Es curioso, ¿no? Por un lado, Cáceres, que había triunfado en la guerra con sus brillantes estrategias militares, se veía derrocado como presidente por sus errores políticos. Y por otro lado, Nicolás de Píérola, cuya actuación política en la guerra había sido deplorable, se veía ante la posibilidad de una reivindicación. Lejos de la presidencia, Cáceres se desempeñó como diplomático en el extranjero. Su aureola legendaria de extraordinario militar lo hizo objeto de admiración en Italia y Alemania, países donde estuvo destacado entre 1905 y 1914. Cuando regresó al Perú, siguió participando en la vida política, pero sin afán protagonista. Augusto Beleguía fue uno de los combatientes de la batalla de Miraflores en 1881. Y allí pudo ver de cerca el enorme valor desplegado por Andrés Avelino Cáceres. Cuando Leguía fue presidente de nuestro país por segunda vez, en su periodo conocido como el Oncenio, se acercó a Cáceres, que por entonces tenía como 80 años. En noviembre de 1919 lo nombró Mariscal y le regaló esta casa. Lamentablemente, Cáceres nunca vivió aquí porque murió antes de que se terminase de construir. En la fachada podemos apreciar un mural donde se ve a Leguía entregándole el bastón de Mariscal a Andrés Avelino Cáceres. Hoy, esta casa alberga a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Y tiene un museo muy particular. Queda en la cuadra 4 de la Avenida Arequipa. Y los invito a que vengan a visitarlo porque realmente es especial. Y además, la entrada es gratuita. El 10 de octubre de 1923, el Mariscal Andrés Avelino Cáceres falleció en su casa de Ancón. Las exequias del guerrero se realizaron en la catedral. Y el traslado de su féretro al cementerio general de Lima, a la cripta de los héroes, fue multitudinario. Todos querían despedir al imbatible guerrero. Al ingresar a la política, Cáceres perdió parte de esa obra especial que lo hacía querido por el pueblo. Pero visto en perspectiva histórica, el mayor legado que guardamos de él es su indesmayable resistencia en la breña, como el gran conductor de la defensa nacional. Como dijo él mismo, es necesario oponer al invasor la mayor resistencia posible, tratando de hacer comprender al enemigo que aún después de nuestros desastres, es el Perú bastante terrible para el que pretenda humillarlo. Yo diría que fue un hombre de su tiempo. Las cosas que se le pueden reprochar, esa ruptura con el campesinado, o esa forma de solucionar el asunto con Inglaterra, hay que ponerlo en su contexto. Lo que hace grande a Cáceres es esa capacidad de mirar más allá del horizonte de su propia clase. Él para poder hacer la guerra con Chile tiene que enfrentarse a su propia clase de origen, a los terratenientes. Y así, llegamos al final de este programa dedicado a la figura del gran Andrés Avelino Cáceres, un militar de carrera, al que la política buscó en su tienda de campaña. En medio del desorden, de la anarquía y del caos exhibidos durante la guerra con Chile, él supo mantenerse como un hombre disciplinado, valiente y con iniciativa. De hecho, las escasas victorias de la guerra con Chile tienen el sello de este guerrero ayacuchano, del que siempre debemos sentirnos muy orgullosos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!